¡Ay, ay, ay, ay! Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad Las cuatro paredes cayeron ya ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá ¡Ay, ay, ay, ay! Correr con el viento, rumbo a la libertad ¿Y a mí qué más me da? Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad La libertad El cielo, el cielo Correr con el viento, rumbo a la libertad Y a mí, ¿y a mí qué más me da? Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar ¡Ay, ay, 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 ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá La libertad La libertad Oh, eh, ay, 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 ay Nos fuimos a buscar un mundo más allá Correr con el viento rumbo a la libertad Y a mí qué más me da Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar un mundo más allá La libertad Las cuatro paredes de nuestro hogar No eran suficientes para aguantar Llevábamos dentro algo más Picaba la curiosidad Las cuatro paredes Llorieron ya Ay, 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 ay Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar un mundo más allá Ay, 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 ay Correr con el viento rumbo a la libertad Y a mí qué más me da Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar Ay, 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 ay Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar un mundo más allá La libertad